Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, como siempre es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias por la atención que cada noche nos dispensan y por supuesto en las sucesivas repeticiones. El diputado de esta noche es el amigo Carlos Lucero, es dirigente de Primera Justicia acá en el municipio de Cali Urbana. Bienvenido Lucero una vez más a Punto Fijo de Opinión en Falconía, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a la gente de Falconía, a todos los amigos. Queremos poder desarrollar contigo un excelente programa como siempre lo hemos desarrollado. Sí, Lucero, quisiera abordar contigo, al menos en el primer segmento, algo porque tú, tu esposa, tu mamá padecieron el COVID. Claro, en tu caso fue leve, ¿no? No sé si fue asintomática, no sé, pero en tu caso fue leve. Y yo quisiera, con la crudeza que te caracteriza, que nos dibujaras lo que vive una persona con COVID, y especialmente desde el punto de vista de la atención del sistema de salud pública del país, o en este caso de Falcon. ¿Son bien atendidos? ¿El gobierno o el sistema de salud pública cubre todos los gastos de una persona que padece COVID? Quisiera que este primer segmento, a menos, tratemos ese tema. Bueno, Henry, con respecto a lo del COVID, no lo voy a decir con crudeza, lo voy a decir con la franqueza que a mí me caracteriza, ¿no? Una de las cosas por las cuales yo me he ganado el respeto, el cariño y el odio en el tema de hacer política es por ser claro y directo a la hora de decir las cosas. Yo era con el corazón en la mano, debo darles las gracias a los médicos del Hospital Carlos Díaz del Cielo, porque hay un gran valor humano allí en ese hospital. Con respecto a lo que es el manejo del sistema de salud, te puedo decir, Henry, que está como está el país, completamente destruido. Allá hay la voluntad de los médicos, la voluntad de las enfermeras, de tratar de solucionar ese problema que aqueja y que es un problema muy, muy grande, muy complejo. Que yo le pido a la gente que tome las precauciones, que entienda que el COVID no es un juego. El COVID es algo muy duro y muy difícil de combatirlo. Yo doy gracias a Dios porque en mi caso yo lo tuve asintomáticamente. Mi esposa se vio complicada de manera leve, pero mi mamá sí se vio complicada de manera fuerte. A mi mamá sí hubo que aplicarle el tratamiento duro para poder combatir la enfermedad. Y te digo que la enfermedad te ataca por el sistema inmunológico, te ataca por el sistema respiratorio, te ataca por el sistema neurológico, te ataca por el sistema nervioso. Es una enfermedad que quien la diseñó, porque en lo personal, y aunque no sea comprobado científicamente, en lo personal mi criterio es que quien lo hizo, lo hizo con la intención de acabar con una parte de la humanidad y lo está logrando, lo está logrando porque es muy difícil, es muy difícil entender de cómo se han vacunado en el mundo más de 400 millones de personas y siguen apareciendo cepas más violentas, siguen apareciendo esa enfermedad con muchísima más crueldad y matando cada vez más gente. Por eso nuestro llamado es a la gente. Aquí hay dos maneras de evitarlo, el distanciamiento y el uso de mascarilla, lavarse las manos permanentemente. Pero volviendo a tocar el tema de lo que es el sistema de salud en nuestro estado, en nuestro país, es una realidad que está ahí palpable. En los hospitales, pintura y fachada. De la puerta para adentro, hermano, póngase a parir lo que su familiar necesita para salvarle la vida. Eso es lo más importante, lo que yo quiero resaltar. La gente tiene que sacar plata para... Henry, si tú no tienes entre 5 mil y 6 mil dólares, que es lo mínimo que necesitas para combatir esa enfermedad, lamentablemente Matacán o cualquiera de los cementerios de la península de Paraguay te espera. ¿Y cómo hizo Lucero? Porque tienes que hacer... ¿Y cómo hizo Carlos Lucero para ayudar a su esposa y a su mamá? Afortunadamente, Henry, afortunadamente nosotros tenemos amigos, recibimos mucha ayuda de muchísima gente, que se nos puso a la orden, que nos ayudaban con una medicina, que nos ayudaban con un retroviral. Tengo un hermano que está fuera del país y cubrió la mayor parte de la parte gruesa económica de lo que fue la enfermedad de mi mamá. Y pudimos solventar y ella evolucionó favorablemente también a la solución de lo del problema de la enfermedad como tal. Porque es una enfermedad, Henry, que no te discrimina tampoco, ¿no? Así es. Se muere el que tiene plata y se muere el que no la tiene. El que no la tiene, se muere más rápido. Porque si no tienes los 25 dólares que vale la recarga de una bombona de oxígeno... ¿Cada cuánto tiempo? Mira, eso depende del grado de ataque que tengas, del grado de expansión que tengas en el virus en el cuerpo. En el caso de tu mamá, los 25 dólares cada bombona, ¿cuánto le duraba? Nosotros teníamos que ponerle tres bombonas diarias a mi mamá. ¿75 dólares diarias? No, eso es solamente en oxígeno, Henry. Pero bueno, ¿75 dólares diarias? 75 dólares en oxígeno. ¡Wow! ¿Por cuántos días? Eso era... Mira, mi mamá estuvo alrededor de 25 días hospitalizada. Fuera de eso es el meroperén. El meroperén es una ampolla retroviral que te cuesta 10 dólares. Y había que ponerle tres diarias. Había que ponerle clexanes. ¿Y todo eso hay que comprarlo? Hay que comprarlo porque no lo hay. En el hospital no lo hay. En el hospital lo que hay es el médico y la enfermera que te atiende cuando tú le llevas el tratamiento. Que te da esperanza y te empuja y te dice, bueno, chéle pichón, tu mamá quiere seguir viviendo. Hay casos de... Y era un lema que yo decía, bueno, si ella quiere, yo puedo. Ok. Pero, ¿sabe si en esas andanzas, por lo de tu mamá, ¿sabe si había personas allí que no tenían cómo costear eso? Por supuesto, es que la gran mayoría no tiene cómo costearlo, Henry. Ay, ¿cómo hacen, cómo hacen? Y por eso es la alta tasa. No, simplemente se mueren. Simplemente se mueren, Henry. Aquí hay una realidad de que tenemos un promedio de cinco muertos diarios. Y eso no aparece en las estadísticas nacionales. Eso no aparece en las estadísticas regionales. Y eso es solamente los que se mueren en los hospitales. No estamos contando los que se están muriendo en su casa. Porque mucha gente, al no tener cómo cubrir la necesidad en un hospital, se queda en su casa. Tratando de cubrir con el preventivo el virus cuando ya es completamente insalvable. Y por eso nosotros vemos en los barrios, por eso nosotros vemos en las comunidades, se murió fulano de tal, es de COVID. Se murió fulano, menano y perencejo y es de COVID. A pesar que dicen que... Y es una realidad, Henry, que no podemos ocultarla. A pesar que dicen que este virus... Que no salen en las cifras nacionales, que no sale del C. Rodríguez, ni salen las autoridades regionales dando números. Que ha habido virus más fuertes que este, pero carame, este virus ha matado un montón de gente, gente que uno conoce, pues gente cercana que uno conoce. Mira, es sorprendente. Impresionante, impresionante. Tú preguntas, esta semana a nosotros, y cuando digo a nosotros, lo digo de corazón, de tres semanas para acá se han muerto cuatro dirigentes políticos. Uno en Tucaca, uno en Chiché, Germán Vargas, Blanca Guanipa. Blanca, sí, vale. Con notados dirigentes de aquí. ¿Entiendes? Y murieron en su casa. Murieron de allí. ¿Entiendes? Es una realidad que nos pega y que nos atañe muy duro. Y es difícil para el que está adentro, tratando de pelear contra el virus, pero también es difícil para el que está afuera. Porque tienes que combatir con el tema del transporte. Tienes que combatir con el tema de dónde conseguir una medicina al precio más barato para ahorrarte alguna cosa. El que no tiene carro para pagar un taxi, tiene que tener algo efectivo en dólares. O caminar simplemente. O pago móvil si te funcionan los datos. O caminar y el que tiene carro tal vez no tenga gasolina o tiene que hacer la cola para la gasolina. Por todos lados, Henry, te atropella la situación del país. Por todos lados, te atropella la situación del virus. Por eso te digo, es muy duro para el que está adentro, que está tratando de salvar su vida, está luchando por seguir viviendo, pero también es una realidad para el que está afuera. Sí, es doloroso porque es doloroso y humillante a la vez. La situación que vive la sociedad, toda la familia. Impotente, impotente, Henry. Impotente e inhumano también, ¿no? Así es. Que tú, por un dólar, por cinco dólares, se te muera un familiar porque no tengas cómo comprar una pastilla. Así es. Porque estamos viviendo en un mundo, en un país dolarizado. Así es. De hecho, yo aquí te pregunto, Henry, préstame 100 mil bolívares y difícilmente puedas tener 100 mil bolívares en efectivo en el... Pues la cuenta, no hay bolívares, Rita. ¿Entiendes? No hay bolívares. Pero te digo, Henry, préstame un dólar y a lo mejor tienes el billetico de dólar. Sí. Porque todo el mundo se refuerza con el billete de dólar y es la moneda de mayor circulación ahorita aquí en Venezuela. Aquí viene una devaluación. El gobierno está estudiando una devaluación para los próximos días, se rumora. Lo están asomando ellos mismos. Pero tenemos un cono monetario que hace cuatro meses fue que lo echaron para la calle. ¿Qué va a pasar con ese cono monetario, Henry? ¿Qué vamos a hacer con esos billetes recién hechos? Tú has tocado, Henry, el billete de un millón de bolívares. Bueno, ya ese billete no va a servir ya para nada dentro de unos días. Así es. No sabemos cuándo, pero está allí. Nos están enseñando los dientes y nos dicen que nos van a morder. Y que ese billete que le costó muchísimo dinero al país, muchísimo dinero al país, dentro de unos días no va a servir para nada. Sí, bien. Hacemos el corte comercial. Mierda más que no fue crudo, ¿no? Dijo que no iba a ser muy crudo. Realista. Yo no dije que no iba a ser crudo. Me he ganado el respeto de la gente por ser realista y por decir las cosas con la realidad que vive la gente en el día a día. Así es, bien. Hacemos el corte comercial. Al regreso continuaremos conversando con Carlos Lucero, dirigente de Primera Justicia acá en el municipio de Calirubana. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconia, no se aparte. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconia. Estamos conversando con Carlos Lucero, dirigente de Primera Justicia acá en el municipio de Calirubana. Bien, ya tocamos en la primera parte lo referente a lo que vive una persona con COVID. Acá, pues, sobre todo las personas pobres, ¿no?, el que tenga plata y, sin embargo, el COVID se ha llamado gente rica, gente pobre. No discrimina gente. Así es, famosos, no famosos, en fin. Pero lo cierto es que ya tocamos en el tema político, independientemente de cómo sean sus candidaturas, están trabajando para el 8 de agosto en una, para unas primarias. Sin embargo, la oposición, no sé, yo lo digo siempre, la oposición está manguareando. A partir del 9 de agosto se deben inscribir candidatos a la, a los candidatos, pues, para participar en las elecciones regionales y municipales. ¿Qué opinión le merece Carlos Lucero que aún no se haya decidido la cúpula ya nacional? Porque yo me imagino que ustedes sí quieren participar y que ustedes están dispuestos a participar. Pero que la cúpula de arriba no haya decidido si participa o no. Mientras ya el chavismo tiene rato candando, enamorando a su gente, aparte ellos tienen un voto duro, y me imagino que en esto están tratando de enamorar a otra gente que no es parte de ese voto duro. ¿Qué opinión te merece que ustedes aún no se hayan decidido? Bueno, mira, Henry, con respecto a la participación o no, a la participación, yo te voy a decir muy responsablemente. En los próximos días van a haber anuncios. Y los anuncios son de muy, de muy, de muy buenas intenciones y nos van a llevar a salir al camino de este desastre. Nosotros hemos entendido dentro de la oposición, dentro de la alternativa democrática, porque no nos llamamos oposición dentro de la alternativa democrática, que debemos montarnos en el rin. Nosotros somos, o por lo menos yo en lo personal, soy de la opinión de que en la participación está la solución de los problemas de la gente. Así es. Que debemos exigir condiciones. Que el gobierno abre unas hendijas y cierra a otras. Pero que nosotros debemos forzar, forzar a abrirlas todas. No nos van a venir a regalar el poder. El poder se lo vamos a arrebatar. El poder se lo vamos a arrebatar a través del instrumento del voto. Por supuesto que ellos no se lo van a regalar. No podemos andar tampoco de malcriado a negarnos a todo lo que el gobierno, que no, que no, que no, que no, que no, porque esa estrategia no nos ha funcionado. Ahora, estamos trabajando en función de armar la plataforma unitaria que nos permita reconquistar el poder político aquí en el municipio de Carirubana, en el estado Falcón, y seguir avanzando en la conquista de salir del principal problema del país que se llama Nicolás Maduro. Nosotros lo hemos dicho claramente y lo tenemos puesto sobre la mesa. Tenemos intenciones de ir con la plataforma unitaria, de acompañar la plataforma unitaria y de cumplir el mandato que nos está dando la gente. Solo Nicolás Maduro. Yo recuerdo que Douglas Bravo hablaba, decía Nicolás Maduro y todo su gobierno, para sacarlo decía Nicolás Bravo. Bueno, cuando uno dice... Pues en todo caso, si sale Nicolás Maduro y se monta ejemplo de los dados de cabello, la cosa es distinta, sería buena. Bueno, cuando... No, 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 no. Cuando decimos Nicolás Maduro, metemos a todo su combo. A todo este mismo combo que ha destruido este país y que tiene 20 años destruyéndolo. Porque no es desde ahorita. A mí no me van a engañar el falso del estado Falcón, diciéndonos que él no ha podido hacer. Porque él recibió un gobierno, un estado hecho un desastre. Pero ¿a quién le recibiste tú el gobierno? Ponle nombre y apellido a quien le recibiste tú el gobierno. Bueno, le recibiste el gobierno a tu madrina, Estela, y Estela se lo recibió a su esposo. ¿Por qué entonces le vas a echar la culpa al desastre que conseguiste? ¿Dónde está la denuncia del desastre que tú conseguiste, pues? O eres cómplice por omisión o eres socio por conveniencia. Bueno, pero entonces sáquenlo ustedes ahora con los votos. Bueno, en eso estamos, Henry. Bueno, pues decídense, si no se decide, si no se decide. Y nos estamos poniendo de acuerdo. Porque es que el anuncio, el anuncio va a ser cuando estemos listos y le digamos a la gente, estos son los dirigentes de oposición que te van a representar y que son los representantes del cambio. O sea, que lo van a imponer. La unidad. No, no lo vamos a imponer. ¿De qué medida van a hacer? Poniéndonos de acuerdo, Henry. El 80%. ¿El consenso? El consenso, man. ¿Tú crees que en Carolina va a haber un consenso? ¿En Carolina va a haber un consenso? Sí va a haber un consenso, Henry. Ya hay un consenso. ¿Quién es el candidato de la República? El 90%. No estoy autorizado a decirlo. Pero el 90% de las organizaciones políticas, de la Alternativa Democrática, ya estamos trabajando con ese consenso. Ya llevamos 15 asambleas en sectores populares. Bueno, Luis está allí en la calle. Luis está allí en la calle y volvió para unificar. Volvió para unificar. Si en los próximos días lo anunciamos, bueno, ya tenemos un trabajo avanzado. Nos estamos poniendo de acuerdo de quiénes los vamos a acompañar en el cuerpo legislativo municipal. Nos estamos poniendo de acuerdo en quién va a ser nuestro candidato a gobernador. Nos estamos poniendo de acuerdo en quiénes van a ser nuestros diputados regionales. Y eso está cerquita. Eso está cerquita de anunciarse. Estoy hablando de 10 días, de una semana, como puede ser mañana. Como puede ser mañana, lo que sí le decimos a la gente es que terminen, que confíen en que estamos trabajando en función de lograr esa unidad, esa unidad de los equipos de oposición que verdaderamente son la oposición en este estado. Han conversado con los precandidatos ya, ejemplo, el hijo de Luis Marcano, Jesús Marcano, Luis Marcano Jr. Él ha venido trabajando y tiene estructura en todas las parroquias. Tiene estructura en todas las parroquias. Y él está ganando desde hace tiempo el que él desea participar con la oposición a través de unas primarias. Han conversado con él. Mira, Henry. Se han acercado al profesor Emilio Herrera, que el profesor Emilio Herrera dice que su candidatura es inociable y que él va a... Hay unas realidades que nosotros no podemos desechar. Pero también hay unos espejismos, unos espejismos que se produjeron en torno a la inacción que nosotros teníamos en su momento. ¿Estás reconociendo? Sí, sí. Claro. Es que no somos perfectos. Y para corregir los errores tenemos que reconocerlos, que cometimos errores. Esa inacción nos quitó músculos y permitió que salieran estos espejismos. Pero lo que llaman espejismos, ellos también tienen derecho. Pero todo eso que la gente veía en una esperanza ante la inacción de nosotros, se está volcando ya para este lado, Henry. Te estoy diciendo que en dos semanas llevamos 15 asambleas y cada asamblea está alrededor entre 60, 70, 80 personas. Y de esas asambleas nos están saliendo dos o tres asambleas más. Es decir, que en un mes, en un mes, nosotros debemos estar alrededor de las 400 a 500 asambleas. Y vamos a estar alrededor de tener un ejército, de tener compañeros en cada uno de los sectores populares. Porque no hay patregen. Y en esas asambleas están promoviendo el candidato ya. Mire, la asamblea la estamos llevando en torno al acuerdo de salvación nacional y la voz la está llevando, la voz la está llevando todo el equipo de la unidad. Por supuesto que hay un protagonista principal. Por supuesto que hay alguien a quien estamos promoviendo. Como candidato. Que es el candidato de la unidad. Que es el candidato de la oposición. Que no es la oposición inventada por el gobierno. Que no es ese que anda por ahí y que le han dado pela en los últimos cinco o seis procesos electorales. Y sigue insistiendo y le está diciendo a todo el mundo que él es el candidato. Que pasa corriendo por ahí por la avenida con unos chorcitos sexy, diciéndole que él es el candidato. No, Manu, el candidato es el que usted va a ver en la calle. Al lado de Carlos Lucero. Al lado de Jesús Barón. Al lado del Chino Hernández. Con los equipos de la unidad. Pero él también puede ser un candidato. Tiene el derecho. Tiene el derecho. De hecho, lo que no puede abrogarse es decir que él es el candidato de la unidad democrática. Porque los está estafando. Porque ustedes saben que no es así. Porque ustedes que en diciembre lo rechazaron como candidato a diputado. Saben que no le pisaron el peine de que él decía que era el candidato de la oposición. En esta oportunidad no se lo van a volver a pisar. Porque no hay patrés, Henry. Él es el candidato de la alianza democrática. Él lo dice claramente. El candidato de la alianza democrática. Que conforman varios partidos políticos. Mira, esa alianza. Esa alianza democrática en los próximos días, hermano. También se va a venir a sumar aquí. ¿Por qué? Porque una cosa. A eso me refiero. Una cosa, Henry. Es un espejismo y otra cosa es la realidad. Dejemos hacer el corte. Dejemos hacer el corte. Pero ellos están viviendo la realidad hace rato. Y ustedes estaban allá en otro espejísimo también. Bueno, pero llegó el momento de que todos pongamos los pies sobre la tierra. Y lo que es una realidad se va a fortalecer. Hacemos el corte comercial. Al regreso que tenemos conversando con Carlos Lucero. Dirigente de Primera Justicia acá en el municipio de Calitubán. Entonces, punto fijo de opinión. A través de Falconía no se aparten. Ya regresamos. El mayor pein estominando. ¡Vamos! 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 Pero siempre en lo que extraño No hay lugar como el hogar Anhelo ver las caras de los que quiero más No hay lugar como el hogar Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón No hay lugar como el hogar No hay lugar tan dulce como el hogar Bien, continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconi Estamos conversando con Carlos Lucero, dirigente de Primero de Justicia Ahora, Lucero, pero yo insisto que sería bueno Que quienes aspiran por parte de ustedes lo digan públicamente Ejemplo, digan Bueno, no se ha decidido aún Pero si se decide Ejemplo, Jorge Luis Ruiz me lo dijo acá Que a él le gustaría participar como candidato a la alcaldía de Cari Urbana Entonces, si se participa Bueno, yo pongo mi nombre para ser candidato Pero no digan O sea, no digan las cosas Porque eso también cae muy A mí me cae mal A mí eso me cae muy mal Y eso a mí no me atrae A mí eso me aparta del camino ¿Entienden? Entonces a la gente hay que hablarle claro Díganle las cosas claramente Yo te puedo hablar claro Por mí Cada quien que diga Que hable con su claridad Yo estoy aspirando al Consejo Municipal de Cari Urbana Yo aspiro ser el abanderado De la oposición por el circuito de la parroquia norte Eso no quiere decir que yo lo sea Pero mucha gente me dice ¿Vas a echarle pichón? Yo le digo que sí Yo aspiraba Ser diputado de la Asamblea Nacional Tomamos la decisión En la mayoría de que no íbamos a ir Y bueno, nos acatamos Y nos apegamos al derecho Al estar en un cuerpo colegiado Como el Frente Amplio Y tomaron la decisión Y fue la decisión más acertada, Henry Porque fue la decisión que acompañó la gente Bastida es electo Diputado con 30 mil votos Es electo diputado con 30 mil votos Yo sé que si hubiésemos ido Yo sé que si hubiésemos ido Nosotros hubiésemos doblado Por lo menos a Fernando Bastida Aquí en el estado Ustedes no participaron Ah bueno, porque la estrategia Fue no participar en ese momento Y fue no participar Porque podíamos perder El reconocimiento internacional Y podíamos perder, Henry Porque esas elecciones No las avala nadie Esas elecciones No las reconoce nadie Ni siquiera el mismo chavismo El mismo chavismo Se está reconociendo entre ellos mismos Y esas son las cosas que en este país Pregúntale 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 Con un Consejo Nacional Electoral Porque cada quien se va a encargar De cuidar con los dientes Con sus garras Su participación Pero fíjate El voto de su gente Pero fíjate Es diputado de la Asamblea Nacional Y él me decía Que con eso Se respeta O sea con eso Tendrá participación De la minoría Me decía Raúl Chirino Que eso es mentira Es mentira Porque si no Raúl fuera diputado No, si no Pero es que en la parlamentaria No fue como así Como el de ahora Pero Raúl Chirino me dice Que este sistema Sigue siendo igual Que el quien sea electo alcalde Y quien sea electo gobernador Va a sacar la mayoría De los concejales Y va a sacar la mayoría De los parlamentarios regionales Claro Me dice Raúl Chirino Que va a ser igual Quien gana Quien gana la alcaldía Gana los circuitos Porque para ganar la alcaldía Tienes que ganar los circuitos Si tu llevas Cuatro candidatos Bueno En los circuitos Que empujen al alcalde Pero que además El alcalde Jale a los concejales Tienes garantizado Cuatro diputados En la lista En el peor de los casos Va a terminar Cuatro a tres Tres para el chavismo Cuatro para la oposición Así esperamos nosotros Son los números Que nos están dando Aquí van a ser once Once concejales Once concejales Cuatro nominales Y siete por lista O sea que siete Los va a colocar el partido Ahí como un gallo Papado ¿Cuántos van a sacar Ustedes acá en Cariurbanas? ¿Cuántos concejales? Nosotros aspiramos sacar Mínimo ocho concejales Y tenemos como meta Sacar nueve a diez concejales Los números nos los dan Si logramos la unidad perfecta Si logramos la cohesión Perfecta Dentro de la alternativa democrática No lo dudes Henry Ahora El próximo alcalde de Cariurbanas Va a ser de la alternativa democrática Y va a tener un cuerpo Legislativo Que lo va a apoyar Nueve Entre nueve Y ocho concejales En el consejo municipal Ajá Y eso no sería Ejemplo Yo me imagino que la gente De la oposición Está observando Está viendo lo que está pasando En el PSV La lucha es frontal Actualmente en el PSV Bueno porque es una mafia Es frontal Bueno no sé Porque es una mafia Porque ahí se están peleando Ahí se están peleando El poder y el dinero Pero la lucha es frontal Es una oportunidad Que tiene una oportunidad De oro Que tiene la oposición Así es Bueno decídanse de una vez No la vamos a desaprovechar Bueno entonces Pero decídanse de una vez No la vamos a desaprovechar ¿Cuándo va a anunciar El candidato? Está muy cerca el anuncio El 10 de noviembre Vuelvo y te repito Está muy cerca el anuncio Estamos terminando De almar lo que es la maqueta Pero está muy cerca el anuncio Te digo con responsabilidad Y le digo a la gente Del municipio Carirubana A la gente de nuestro estado Falcón Que hay un 90% de avance En lo que es en relación Del anuncio De las candidaturas unitarias En nuestro estado De las candidaturas de la unidad De que vamos a ir Con una sola tarjeta De que vamos a ir Con un solo discurso ¿Cuál tarjeta? La tarjeta de la MUT La tarjeta de la MUT En primera instancia La tarjeta que vamos a adoptar Y esperando Esperando porque ojo No es que el gobierno No las va a poner papayita Esa tarjeta tiene una intención De voto hoy De más de 75% De intención de gente Que quiere votar La liberaron La pusieron en el juego Pero no han dicho todavía Quien es el administrador Porque de repente La engordan Ponen a que nosotros salgamos Y digamos que es la tarjeta de la MUT Pero entonces Se la entregan A José Herrera El concejal de los Tupamaros Y entonces esa tarjeta Es de la De la unidad democrática Pero bueno Administrada Y quien puede inscribir Los candidatos Es un Tupamaro Entonces estamos esperando Estamos esperando Que se clarifique Un poco esa situación Que tienen todavía El anuncio Sosegado Para poder decirle Mire Estos son los equipos Pero en todo caso Si no fue la tarjeta de la MUT Yo lo vengo diciendo hace tiempo Puede ser cualquier tarjeta Así mismo es La tarjeta de la MUT Yo lo digo Cada cara Todo lo digo Cuando Chávez muere Y Chávez le da la orden A su gente De que voten por Maduro Y Maduro es candidato La tarjeta de la MUT En esa elección Le ganó a la tarjeta del PSUV Estando Chávez recién muerto Y en el 2015 Ya va Ya va Estaba Chávez recién muerto Maduro ganó la elección Gracias a los A los partidos pequeñitos Así es Del gran pueblo patriótico El resto del gran pueblo patriótico Que son partidos chiquiticos Que hoy los están pateando Que hoy los están haciendo a un lado Con eso ganó Maduro La presidencia de la república Con el gran pueblo patriótico Por eso no se puede expresar A los pequeños Y en el 2015 Ustedes también ganaron La asamblea nacional Con la tarjeta de la MUT Ha sido la tarjeta La tarjeta de la MUT Pero no es la tarjeta Como tal Es la unidad de ustedes Así mismo es Ha sido el trabajo Así mismo es Entonces puede ser Cualquier tarjeta Lo que pasa es que ustedes Es la referencia La referencia electoral Más poderosa Que ha tenido este país Esa ha sido la única tarjeta Que ha logrado En toda la historia De las elecciones en Venezuela De rebasar por encima De los 10 millones de votos Esos 10 millones de votos Que decía Chávez Que nos iba a meter por el buche Con el MBR Con el PSU Con el gran pueblo patriótico Él nunca pudo cumplir Sus 10 millones por el buche Sí, nunca pudo Nosotros si en el 2015 Con una participación De más de 14 millones De venezolanos La tarjeta de la MUT Le metió los 10 millones Por el buche No solamente A Chávez Se la metimos a Maduro Se la metimos a Víctor Clar Se la metimos a Estela Y se la metimos a Alcides Goití Aquí en el municipio de Carirubara Ahora, me llama la atención Que, o sea Ustedes definitivamente No van a ser primarios Porque estamos acuerpados Y hay una realidad tangente Sí, sí, sí Hay una realidad Que nos impide No que nos impide Hay una realidad Que nos obliga A los dirigentes de la oposición A no seguir perdiendo tiempo Nosotros no nos vamos a desgastar Sí, pero han perdido tiempo Han perdido el tiempo para ellos Bueno, pero no estamos dispuestos A seguirlo, pues No estamos dispuestos a seguirlo Y como entendimos Gracias a Dios, señor, un cuento Como entendimos A veces A veces Uno En la vida hay dos maneras de aprender O a golpe O a consejo A golpe no nos funciona, pues Entendimos que es a consejo Y vamos por el consejo Sí, funciona a golpe Vamos por el consejo No, pero a lo mejor A nosotros no nos había No nos había Los golpes no nos habían Hecho entender las cosas Bueno, vamos por donde es Ok Vamos por donde es Crucero Entonces me entrevisté Al doctor Urbina Y me decía eso Que era imposible Que hubiese primaria Y yo le decía a él esto Y te lo repito yo también Son 335 municipios En el país ¿Se van a poner de acuerdo En los 335 municipios En el país? ¿Se van a poner de acuerdo En los 23 estados? Tanto consenso Tanto consenso Como sea posible Tantas primarias Como sean necesarias En eso estamos claros Aquí en Cari Urbana Nosotros no nos vamos a desgastar No nos vamos a desgastar Gastando Entre 150 mil Y 200 mil dólares Que vale un proceso De primaria Que es lo más barato Porque en el chavismo Se están ganando Se están gastando Infinidades De cientos De miles De dólares Se habla de que El alcalde De punto fijo Ahorita Para la Juve Che Perdió más de 60 mil De 70 mil dólares En el operativo De ese día Entregó un combo cárnico Que se habla De más de 5 mil Combos cárnicos Que estaban alrededor De los 40 45 dólares Cada combo cárnico Que le entregó A las Juve Che Que lo postularon O no lo postularon Porque perdió Con un tal José Capriles Que nadie lo conoce Al CIDE Le ganó un tal José Capriles José Capriles Es candidato ahorita Dentro del PSU Y el alcalde No es candidato Dentro del PSU Entonces no se entiende Cómo es la cosa Se habla de 500 dólares Por Juve Che Hay 80 y pico Juve Che Estamos hablando De 40 mil dólares Estamos hablando De 5 mil combos cárnicos Alrededor de entre los 45 Y 50 dólares Cada combo cárnico Multipliquemos por eso Ahora Eso fue solamente Al CIDE Veamos cuánto salió De Fundefal Veamos cuánto salió De cada gota cuenta Veamos cuánto puso José Capriles Veamos cuánto pusieron En Juntos por Falcón Veamos cuánto echó En el pote El gobernador Veamos cuánto echó Pito Veamos cuánto echó Andrés Eloy Méndez Cuando sumamos Si este Gastó 50 60 70 mil dólares Y ponte que esto Que sean más chiquitos Hayan gastado alrededor De 30 35 mil dólares Estamos hablando Henry Que pudiésemos hacer 4 o 5 escuelas Aquí en el municipio Cariuruana Que pudiésemos recuperar Más de 20 canchas Que pudiésemos dotar El calle Sierra Y arrancar Con la construcción De la unidad De cuidados intensivos En nuestro municipio Eso es para un solo día Eso es para un solo día Lo que está gastando El PSUD En una primaria Para postularse Te podrás imaginar Ahorita Que andan 10 15 camiones Corriendo sobre aguas negras Diciéndole a la gente Necesito 4 años más Para poder solucionar Los problemas Del agua Que ellos mismos Se encargaron De destruir Bien La solución A los problemas De punto fijo Los quieren solucionar Quienes lo hicieron Quienes convirtieron A punto fijo En un gran inodoro Ahora vienen a decirle Que necesitan La oportunidad De ser alcalde Para convertir A punto fijo En un municipio inteligente Ok Lucero Hacemos el corte comercial Al regreso Continuamos conversando Ya en nuestro último segmento Con Carlos Lucero Dirigente de Primera Justicia En el municipio de Cali Urbana Este es punto fijo de opinión A través de Falconiano Se aparten Ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! Mi padre reparaba cosas Para todo el mundo ¿Y yo? Bueno Yo solo sostenía la luz Siempre ayudo A todos en necesidad A través de los años Reparamos cosas de amigos Y de algunos desconocidos también Me estaba enseñando algo más Que a reparar cosas Enseñe haciéndolo Pásala Un mensaje de la Fundación Para una vida mejor Un mensaje de la Fundación Continuamos con Punto Fijo de Opinión, ya este es nuestro último segmento, estamos conversando con Carlos Lucero, dirigente de Primera Justicia. Ahora, si no van a ser primarias, imagino que se van a basar en algo, ¿no? No solo decir yo soy el candidato, van a tomar en cuenta encuestas, resultados en cuestiones electorales anteriores, algún mecanismo de haber que no sea al dedo, que sea el dedo quien imponga el candidato, ¿no? La realidad, la realidad, la realidad basado en números, basado en trabajo, basado en equipos políticos, eso es lo que va a imparar, y la madurez de la oposición. Bueno, Henry, no todos tenemos posibilidad de ser alcalde. No, en eso estamos de acuerdo, es más, no todo el mundo puede ser alcalde. De ser concejales. Así es. Pero vamos a poner a los que estén en mejores condiciones para que nos representen. Eso sí, Lucero, Lucero, hace falta, yo siempre, yo recuerdo que en la elección anterior, yo salté mucho a la amiga Lice Carraquel de Ubando, porque cuando ella fue concejala, fue una mujer muy aguerrida, una concejala aguerrida, después fue legisladora, también fue diputada a la extienda asamblea legislativa del Estado Falcón, fue una mujer muy aguerrida, siempre se ponía del lado del pueblo. Y hemos visto en los últimos años como el rol del concejal es como el de un secretario, chico. Entonces, el hecho de que el alcalde sea de tu misma torta política, no significa que en un momento determinado tú puedas estar contrario a una petición del alcalde, lo puedes acompañar, aprobar todo lo que es el alcalde, pero hubo momentos en que de repente tú estás en contra de eso, eso es válido. Seguro, 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 pero es que la divergencia de la democracia es eso. Que sean concejales realmente aguerridos, aguerridos, que en un momento tienes que ponerte en contra del alcalde, o sea, que no veas al alcalde como tu jefe, porque ese es el error que hay con el chavismo, que ellos ven, el concejal ve al alcalde como su jefe, el alcalde ve al gobernador como su jefe, y el legislador ve al gobernador como su jefe, y el gobernador ve al presidente como su jefe. No, son tres instancias de gobierno distintas, y cada una es autónoma. El jefe del alcalde es el pueblo, y el jefe del gobernador es el pueblo, y el jefe del presidente es el pueblo. Así mismo es, Henry. Nosotros somos empleados quienes tienen representación de cargo de elección popular. Ya te estás situando como concejal ya. No, pero es que vuelvo, yo repito, Henry, yo estoy aspirando, yo no vengo a ocultar aquí mi decisión de ser candidato, yo no estoy cometiendo un delito, no estoy cometiendo un pecado, ahora, una cosa es lo que yo quiera, y otra cosa es lo que se dé, pero tengo el derecho legítimo de expresarlo. Si hay condiciones, vamos a participar, está nuestro nombre en la mesa, hay trabajo político, hay trabajo legislativo, hay trabajo de experiencia, hay consenso dentro de la alternativa democrática, podemos ser representantes de la parroquia, hay un trabajo ahí que está en la mesa, y tenemos propuestas claras para construir los cambios aquí en nuestro municipio, tenemos propuestas claras para convertir a Cari Urbana verdaderamente en el polo de desarrollo del Estado Falcón. Vamos a acompañar al próximo alcalde, a quien todo mundo conoce aquí en el municipio de Cari Urbana, y se ha destacado por ser un dirigente, que no es solamente de la boca para afuera, que es un dirigente que presenta proyectos, que tiene experiencia y que además tiene un portafolio, pero tiene un equipo de trabajo que ya lo tiene listo para cambiar las cosas en el municipio, pero que esa experiencia está ahí tangible. Es reconocido en nuestro Estado por ser el padre de la zona libre, es reconocido en nuestro Estado por haber creado en el Congreso de la República de Venezuela la ley del FIDES y del LAES, cuestiones que le dejaron al municipio, al Estado, al país, cosas que están allí y que nosotros vamos a rescatarle y lo vamos a acompañar, no como nuestro jefe, no como nuestro jefe, sino como un proyecto para salir del atolladero en el que estos señores convirtieron al municipio, porque vuelvo y te repito, ahorita el que te dice que cada gota cuenta, carga unos camiones recorriendo el municipio Carirubana y pidiéndote cuatro años para solucionar los problemas de las aguas negras que tienen ocho años, Amundo, él no ha tenido chance, pues, fue gerente con los que dejaron el desastre, que por cierto, en esa gerencia de los que dejaron el desastre, él también fue partícipe, porque fue gerente de Fontur y acabó con Fontur, fue gerente del aeropuerto y una poceta y 10 bombillos es su gestión, fue gerente de Transfalcón y le dieron 110 buses, Pepito, como dicen en el barrio, Virguito, y entregó solamente 20 operativos, acabó con 90, y allá le entregaron en estos días, Henry, 23 camiones cisterna o super cisterna, que pudieron haber sido, la inversión en esos camiones pudieron haber sido la bomba que necesitan, en Tacuato, en Eblo, para terminar de mandar bombeo y que nos llegue el agua todos los días aquí a Punto Fijo. O sea, Lucero, tú estás viendo como el candidato fuerte, el chavismo, está viendo a Andrés Maldonado, por lo que estás diciendo. Bueno, es el que, es al que el fraude de Falcón se está tirando encima, es que a pesar de la mala gestión que tienen cada uno de los organismos que ha dirigido, se lo está montando encima, y no sé si es que le tiene un secreto, bien guardado, que a pesar del gran rechazo que tienen las calles, este, lo tiene como precandidato. Ahora, vuelvo y te repito, ese mismo, que tiene 5, 6 camiones, diciendo que mi gente, que mi gente, que mi gente, que cada gota cuenta esos camiones pasan por Antiguo Aeropuerto, en la calle 21, donde están desbordadas las cloacas de hace 10 años. ¿Y quién era el gobernador hace 10 años? ¿Quién era el gobernador hace 4 años? ¿A quién le heredaron ellos el desastre? Ah, pero no dijeron nada en su momento. Ahorita sí dicen que el desastre, no chico, o vuelvo y te repito, o eres cómplice por omisión, o eres socio por conveniencia. Ahí se las dejo hermano, ahí se las dejo. Y ojalá tuvieras la oportunidad de entrevistarlo antes del SAI, para que le pregunten con claridad, sin pelos en la lengua, ¿a quién le heredó él el desastre? Pero que lo diga con nombre y apellido. Sí, lo sé, pero... Que lo diga con nombre y apellido. Pero, volviendo a usted, usted habla de ser una realidad, y la realidad es la realidad. ¿Una encuesta puede decir cuál es la realidad? Así mismo es. Ok. Una encuesta nos dijo cuál es la realidad. Ah, eso. Y vuelvo y te repito. Entonces me está respondiendo la pregunta, te la pregunté, no me había respondido. Una encuesta, una encuesta y la calle nos dijo cuál es la realidad. Y nos pusimos de acuerdo. Y el 90% está ya de acuerdo. Nos faltan detalles. Nos faltan detalles. ¿El 90% de qué? ¿De los partidos políticos? De la unidad, de la unidad opositora aquí en el municipio. Ok, ¿Partidos políticos? De los partidos políticos del G4, del G9, del G9+. ¿Hay uno o dos partidos que no están de acuerdo con eso todavía? No, 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 no. En términos del G4 no hay discusión. ¿El candidato es ese? El candidato es ese. Luis Estefanelli. Luis Estefanelli vino a unir a la alternativa democrática en el municipio Cariruano. En los próximos días haremos el anuncio de la candidatura unitaria. Pero créeme que Luis está jugando un papel fundamental. Luis está jugando un papel protagónico en esta película. ¿Y tú no crees que el profesor Emilio Herrera le puede causar una fuerte división? ¿División de quién? ¿De qué? Los que votaron por el profesor Emilio Herrera son votos opositores. Vuelvo y te repito. Hay realidad y hay espejismo. Hay realidades y hay espejismo. No hay patria de género. ¿Tú crees que el profesor Emilio, eso de mil votos que se sacó aquí en la parlamentaria no lo va a sacar? Emilio fue candidato hace seis años. Emilio fue candidato hace cuatro años. Emilio fue candidato hace tres años. Emilio fue candidato el año pasado. Y en ninguna pudo capitalizar, pudo capitalizar más allá de un sector pequeño que hoy, cuando vea que este sector grande, que fue el 70% que se actuó, está de este lado, alineado con la alternativa y con el candidato de la unidad. Te aseguro de que ese sector pequeño, que puede ser un 3, un 4, un 5%, lo va a terminar dejando solo y lo vas a seguir viendo por ahí dando brinco. Lo vas a seguir viendo corriendo con su chorcito sexy, pero como lo que es. Lucero, Lucero, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Mira, decirle a nuestra gente en el municipio de Cariruana, decirle a nuestra gente en el estado Falcón y muy cariñosamente a mi gente de Antiguo Aeropuerto de la Parroquia Norte. Nos estamos poniendo de acuerdo. Estás hablando como Andrés Mampanado. En los próximos días, en los próximos días, haremos el anuncio de la candidatura de la unidad en nuestro estado Falcón, de la candidatura de la unidad al Consejo Legislativo, de la candidatura de la unidad a la alcaldía de Carirubana. Tengamos un poquito de paciencia. ¿Y la gobernación? Sé que las cosas, sí, a la gobernación. Sé que las cosas están duras. ¿El S. Sirio va a ser el candidato a la gobernación? Están duras porque el gobierno creó esa dureza. Porque te quebró las patas y entonces te trae la muleta para que tú creas que ellos son las soluciones a los problemas que ellos crearon. Hoy, nuestro municipio está lleno de caca. Nuestro municipio no tiene seguridad. Nuestro municipio está oscuro. Nuestro municipio no tiene policía. Es porque quienes gobernaron se tumbaron los reales del municipio. Y son los encargados de ahora decirte que tienen cuatro años, que necesitan cuatro años más la oportunidad para buscarle solución a los problemas que ellos crearon, que no son sus problemas. Los problemas de la gente no son los problemas de... El S. Sirio será el candidato a la gobernación. Está entre Eliezer y Goyo y en los próximos días vamos a anunciar quién es el candidato de la unidad. Bien, hacemos gracias a Carlos Lucero, quien es dirigente del Partido Primero de Justicia. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es contraria para el próximo lunes, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falcón. Y a buenas noches, un abrazo, hasta el lunes, feliz fin de semana y Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos aficionados 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 Saludos aficionados aficionados, bienvenidos a un maravilloso mundo, el espectáculo por sangre de carrera. Hoy es viernes 30 de julio, estaremos llevando a su espacio hípico Deporte de Reyes, por supuesto en el control técnico, nuestro buen amigo allá está en los controles, Iván Ortiz, también Kelly Colina, en la cámara también con nosotros la señorita Natalia Milán y por supuesto aquí a mi lado el doctor, el iluminado Ángel García, mejor conocido como el hombre del maritín. La última vez que estuvo aquí el doctor Ángel García se fue de mil puntos, respondió a su línea.